Estos maredos forman parte de los grupos de choque disfrazados del pueblo indignado. Son los vándalos financiados por la fórmula caótica de Nicolás Maduro coordinada por Manuel Zelaya y el cítere de Salvador Nasralla. Lo que dijo Manuel Zelaya no fue broma. Varios políticos en el pasado advirtieron sobre este sujeto que iba a ser un gran peligro para el país. Estos mareros ya tienen antecedentes penales. Sin embargo, representantes de derechos humanos y jueces corruptos financiados por Mel contribuyen para ponerlos en libertad. Estos son los delincuentes que provocan la violencia, el caos y el desorden. Leonardo Enrique Cruz, coordinador de la Juventud del Partido Libre, experto en elaborar bombas molotov. Daniel Rivas, miembro del Movimiento Independiente de la UNA Avanzada. Alan Moisés Alcerro Martínez, miembro del MEU y expulsado de la UNA. Elmer Josué Corea Vásquez, coordinador de Juventud Partido Libre. El menor de edad, Edi Alejandro Anariba Carvajal. El peligroso integrante de la Barra Rebo, Miguel Ángel Girón. Edwin Róbelo Espinal, coordinador de actos vandálicos y proveedor de explosivos. Kevin Velázquez Cubas, miembro del Movimiento Amplio Universitario. José Manuel Zelaya, hijo de Carlón Zelaya, hermano de Mel, también señalado por los cachiros de narcotraficante, es uno de los coordinadores de los actos vandálicos girando instrucciones directas de su tío Mel. Solo un loco terrorista puede invocar a un pueblo a que se mate. En esto vamos a morir. Hasta que se acabe el país como país. Hondureño, no te dejes engañar. Somos más los que queremos la paz para nuestro país. ¡Gracias!